Claro, el problema no es sencillo, no es simple, enfocarlo de una manera simple. Ahora bien, ¿qué se le dice a esta comunidad de creyentes en Esmirna que están sufriendo, que están padeciendo? Se le promete una corona de vida, eso lo entienden perfectamente bien. ¿Sabe por qué? Porque todo el que ganaba una carrera en Grecia le daba una coronita de laurel. A estos cristianos se le está diciendo algo que ellos entienden muy bien. A todo el que venza, a todo el que padezca el sufrimiento, a todo el que padezca la persecución, se le dará una corona, no de laurel, sino una corona de vida. Ya de luego, la corona era símbolo del gozo festivo, del triunfo, de la conquista. Y de luego, en este proceso, se le hace esta promesa que es incentivante para estos cristianos. A ustedes, si vencen en medio de esta crisis, se le va a dar la corona de vida. De hecho, al día de hoy, nosotros los cristianos entendemos literalmente que cuando vayamos a la presencia del Señor, no, nos van a dar una corona. ¿Verdad? Y a veces yo escucho gente que dicen, cuando yo esté allá arriba me van a dar una corona. O sea, yo realmente, pues no sé si nos las van a dar o no. Porque obviamente estamos ante símbolos que se utilizaban precisamente para emitir un mensaje claro. Fíjense que el concepto corona de vida, de lo que está hablando, es de eternidad. Es de la vida eterna. O sea, ¿qué mejor corona que la eternidad con Dios? Pero, sin embargo, literalmente pensamos en que nos va a dar una corona. ¿Usted se imagina a todos nosotros en el cielo que cada uno se encuentra? No es que nos mire. No nos va a dar nadie al lado. ¿Es como? Un coronado. La Biblia dice que todos los reyes de la tierra vendrán y pondrán sus coronas delante de él. ¡Ah! Delante de él. Él pondrán sus coronas. Ellos, las coronas de los reyes, las pondrán ante los pies de Jesucristo. Pero el concepto es distinto. Ahora, fíjense que... ¿También es simbólico porque los peyes no se llaman la corona? Claro, para el cielo. También es simbólico, obviamente, sí. La que es ellos que se descabellan. Lo que es importante es que nosotros no podemos perder la perspectiva de que Juan está comunicándonos a nosotros el lenguaje divino, el lenguaje humano. Fíjense que cuando él habla del mar, dice, mar como de cristal. No es que va a ser de cristal. ¿Verdad? Una comparación. Calles como de oro. Puertas como de perlas. Fíjense que no está diciendo que son, sino que son como. De hecho, el sábado yo subí a Juntas y tuve la gran bendición de tener un día, pero claro, hermoso. Y miraba hacia el mar Caribe y era como si hubieran acostado un espejo. Todo el mar, como un espejo. Y decía, qué interesante, esto fue lo que tuvo que haber visto Juan. Cuando en Pagnos miraba hacia el mar y lo veía en la quietud. Tal vez del atardecer. Decía, oye, allá arriba lo que yo vi se parece a esto. Es como un mar de cristal. Pero yo le aseguro que en el cielo lo que hay es mejor que un mar de cristal. Lo que hay es mejor. No lo podía describir. O sea, lo que es importante en el cielo es la presencia. Amén. Y eso ya dice que no hay necesidad de sol ni de luna. Porque el mismo Señor con el restante. Hay en su gloria. O sea, lo que es importante en el cielo es Él. Ahora, hay una noticia extraordinaria. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Por lo tanto, no hay que vivir estas experiencias de suicidio escatológico que algunos cristianos viven. Que nada más tienen ese pasillo cuando tienen problemas. ¿Usted lo ha oído? Se les meten cuatro problemas en el hogar. Uno económico, uno con el hijo, uno de salud. Ay, Señor, abre tu cielo y ven a buscarnos ahora mismo. Oye, chico, pero... O sea, a que no le piden al Señor que venga cuando se van a casar. A que no le piden que venga el día de la luna de miel. Ese día dicen, no. Ese día... No se me ocurra venir ahora. Mire, si yo le echo maldad a la gente aquí, yo... Yo recuerdo que una vez una pareja que yo iba a casar, después que se iban a casar, dije, ven acá. ¿Usted me permite morar por ustedes? Sí. Pastor, claro que sí. Pero después hacen una maldad esto. Y le puse ahora y le dije, Señor, estos tus hijos, mañana se van a casar. Pero te aman tanto que preferirían no casarse con tal de que tú vengas hoy mismo. Preferirían no celebrar luna de miel con tal de que tú aparezcas hoy mismo. Tú conoces el corazón de ellos. Y ellos desean ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera llegar a términos de su matrimonio. Y de momento él dijo, ¡para, para, para! ¡Chico! Yo le dije, ¡ah, no estoy de acuerdo! Queremos que el Señor vea nada más que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Se nos olvida que la grandeza del cielo no es el cielo. La grandeza del cielo es el Señor. Y esa grandeza del cielo ya la tenemos. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está con vosotros. O sea, él dijo, yo estaré con vosotros. El Cristo que anda con usted y conmigo hoy no es distinto al que está en el cielo. Es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, es importante dentro de ese proceso que nosotros intentamos como cristianos. Claro, Pablo dice en su carta que él anhela ser vestido de esto para vestirse de qué? Del cuerpo de incongruidad, de gloria. Pero oigan, él mismo dice en su carta. Dice, pero, pero qué bueno que estoy vivo. Y quiero estar vivo un poquito más. Claro, o sea, yo estoy esperando al Señor. Y ojalá venga hoy. Pero, pero si no viene hoy, mañana yo voy a funcionar con la certeza de que él está conmigo. Y voy a vivir con la, con la seguridad de que su presencia es mí. Es mi cielo. Es mi cielo, ya. O sea, yo estoy, si yo estoy en él. Por eso Pablo se atreve a decir, si vivo, para Dios vivo. Si muero, para él muero. Sea que viva o que muera. Yo soy del Señor. Hay un dato de Pablo que es interesante. Y es el dato cuando Pablo le escribe su carta a Timoteo. Fíjense que, que esta concepción de la corona, de la corona, no es una concepción que solamente estaba en Juan, estaba en Pablo también. Pablo le dice a Timoteo, Hijo mío Timoteo, ya yo estoy para hacer qué? Para ser entregado. Es decir, me van a matar. Y en el caso de Pablo, ya Pablo sabía cómo lo iban a matar. Lo iban a meter bajo una guillotina. Iban a dejar caer el canalzo. Y obviamente, su cabeza se iba a desprender de su cuerpo. Eso ya Pablo lo sabía. Pero a mí me encanta, porque mira cómo lo dice. Ya yo estoy para ser entregado. Solo me espera. Solo me espera. Recibir la corona incorruptible de gloria. Oiga bien, el concepto. No es corona de catorce kilates, ni de dieciocho, ni de veinticuatro. No es corona de diamantes, ni de perlas. Es de gloria. O sea, con esa corona de eternidad ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Ves? Me falta recibir la corona de eternidad ante la presencia de Dios. Que no solamente Él tiene para mí, sino para todos cuantos aman su venida. Ahora, fíjense lo que dice al final esta carta del Cristo resucitado a la iglesia de su vida. El vencedor, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte.